39. Sumisión. Simplemente no puedo soportar la idea de ser una alfombra, dijo Jo cuando traté de hablarle sobre el principio bíblico de gobierno y sumisión. Está a punto de divorciarse porque está decidida a encontrar su libertad y su matrimonio, dice ella. No era 50-50 como ella cree que debería ser. A ella le han vendido un contrato de bienes a aquellos que han declarado que la sumisión de cualquier tipo es esclavitud. Sí, ha habido grandes errores en la sociedad. Sí, estoy de acuerdo que los hombres no deben oprimirse entre sí. Sí, es cierto que algunos hombres han tratado a las mujeres como alfombras. No, al esposo no se le ordena dominar ni a la esposa ser servil. Sí, ha habido toda clase de ataduras humanas que el cristiano debería ser el primero en deplorar y corregir. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, pero la sumisión a la autoridad dada por Dios no es un cautiverio. Si tan solo hubiera podido ayudar a Jo a ver esto, pero cuando le pregunté lo que ella pensaba que debería distinguir, un matrimonio cristiano de todos los demás, ella dijo, igualdad. La igualdad es, por un lado, una imposibilidad humana en el matrimonio. ¿Quién está en posición de distribuir todo de acuerdo con la preferencia o la competencia? Si me gusta, lo hago, decía Jo, y debería ser yo quien lo haga. Si no me gusta, Bill lo hace. Si a él tampoco le gusta, entonces lo dividimos por la mitad. Suena bien al principio, ciertamente es la forma en que se hacen muchas cosas en cualquier hogar, supongo, y no diría que está mal, pero ¿existe un hogar verdaderamente feliz donde los miembros hacen solo lo que les gusta y nunca hacen con gusto lo que no les gusta? Es un punto de vista ingenuo de la naturaleza humana suponer que dos iguales pueden tornarse para liderear y seguir, y pueden, debido a que son maduros, hacerlo sin ningún rango. El sentido común les ha dicho a las mujeres de todas las sociedades y de todas las épocas que el cuidado del hogar les corresponde a ellas. Los hombres han sido los proveedores. Ciertamente hay circunstancias en nuestra compleja sociedad moderna que exigen modificaciones. Conozco a muchas esposas de estudiantes de seminario que tienen que trabajar para poder pagar la matrícula de sus esposos y las compras del supermercado. Obviamente los esposos deben hacer parte del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. Este es un recurso temporal y la mayoría de ellos, esposas y esposas, esperan con ansias el día en que las cosas vuelvan a ser normales. Si nos hemos vuelto tan maduros, de mente abierta, adaptables y liberados que los mandatos de las escrituras dirigidos a las esposas, adaptarse, someterse, sujetarse, han perdido su significado. Si la palabra cabeza ya no tiene ninguna connotación de autoridad y la jerarquía ha llegado a significar tiranía, hemos sido ahogados en la corriente de la ideología de la liberación. Le dije a Jo, y te digo a ti lo que Pablo le dijo a los cristianos romanos. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12.2 Dios quiere que seamos íntegros, seguros y fuertes. Y una de las formas para encontrar esa integridad, seguridad y fortaleza es someternos a la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. La cuestión sobre la autoridad política, a la que la Biblia también dice que debemos someternos, se vuelve grandemente complicada y dolorosa para algunos. En los tiempos modernos, Dietrich Bonhoeffer, Corey Ten Boom y su familia y Richard Boombrand han tenido que luchar con esto. No está dentro del alcance de estas cartas discutir ese tema, pero lo menciono por si alguien piensa que tiendo a simplificar demasiado y usaría los mismos argumentos para defender, por ejemplo, la esclavitud. La sumisión por causa del Señor no equivale a servilismo. No conduce a la autodestrucción, el sofocamiento de los dones, la personalidad, la inteligencia o el espíritu. Si la obediencia misma requiere un suicidio de la personalidad, como lo afirma un escritor, tendríamos que concluir que la obediencia a Cristo demanda esto, pero las promesas que Él nos ha dado difícilmente apuntan a la autodestrucción. Yo los haré descansar, Mateo 11.28 Mi paz les doy, Juan 14.27 Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Juan 10.10 Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, Juan 3.16 Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, Juan 4.14 El que pierda su vida por causa de mí la hallará, Mateo 16.25 El Padre de ustedes ha decidido darles el reino, Lucas 12.32 Dios no le está pidiendo a nadie convertirse en un cero a la izquierda. ¿Cuál fue el diseño del Creador en todo lo que hizo? Él quería que fuera bueno, es decir, perfecto, precisamente lo que Él quería, libre para hacer lo que Él destinó que fuera. Cuando le ordenó a Adán someter y ejercer dominio sobre la tierra, no le estaba ordenando que destruyera su significado o su existencia. Él estaba, podemos decir, orquestando, dando la dirección a uno, sometiendo a otro para producir una completa armonía para su gloria. Debe ser muy difícil para las personas que no han sido criadas en hogares disciplinados a aprender la relación entre autoridad y amor, porque para ellos la autoridad habrá estado asociada con elementos fuera de su hogar, como la ley civil. Pero tenemos a un Dios amoroso que arregló las cosas no sólo para nuestro mejor interés. No siempre estamos deseosos de tener lo que es bueno para nosotros, sino para la libertad y el gozo. Cuando hizo a Eva fue porque el jardín del Edén habría sido una prisión de soledad para Adán sin ella. No era bueno para él estar solo y para liberarlo de la prisión y traer libertad y gozo, Dios le dio a la mujer. La libertad y el gozo de Eva eran ser el complemento de Adán. Cuando Pablo habla de la sumisión de la mujer, basa su argumento en el orden de la creación. La mujer fue creada de y para el hombre. Sigue naturalmente que ella tuvo que ser creada después del hombre. La posición cronológica secundaria de la mujer no prueba necesariamente, a pesar de Richard Hooker y otros, una inteligencia inferior. Pero aquellos que descartan la posibilidad de las diferencias sexuales en los dones intelectuales no están considerando toda la información. Hay algunas estadísticas intrigantes que apuntan a razones biológicas para tales diferencias. Los hombres parecen estar mejor equipados para tratar con más altos niveles de abstracción. Una demostración de esto es el hecho de que, si bien en la actualidad hay 82 grandes maestros de ajedrez, ninguno es mujer. De los 500 mejores jugadores de ajedrez de la historia, ninguno ha sido mujer. Pero miles de mujeres, particularmente en la Unión Soviética, juegan ajedrez. Leí sobre esto en un libro llamado La Inevitabilidad del Patriarcado, por Steven Goldberg. Goldberg se esfuerza grandemente por mostrar que de ninguna manera él está sugiriendo que los hombres son generalmente superiores a las mujeres. Son diferentes y sus diferencias están determinadas por las hormonas. Es necesario señalar, una vez más, que no hay razón para creer que hay diferencias sexuales en la inteligencia en todos sus múltiples aspectos. Considerar la capacidad para teorizar como una mayor demostración de inteligencia, que la percepción o la perspicacia no es menos arriesgado que considerar la fuerza física más importante que la longevidad como medida de buena salud. Para el cristiano, las estadísticas de Goldberg son interesantes. Para el cristiano que cree en un orden jerárquico, son aún más interesantes. Porque aunque creemos que el orden patriarcal, tradicional, no es meramente cultural y sociológico, sino que tiene su fundamento en la teología, es interesante descubrir que también tiene un fundamento biológico válido. Hay un principio espiritual involucrado aquí, es la voluntad de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos muestra en incontables historias en el trato de Dios con las personas que es su voluntad liberarlas y darles alegría. A veces el proceso de liberarlas es doloroso. Significó la muerte para el Hijo del Hombre, su vida a cambio de la nuestra. No vino a condenar, ni a esclavizar, ni a meternos en una prisión. Él vino a dar vida. Y es la voluntad de Dios que la mujer esté sujeta al hombre en el matrimonio. El matrimonio es usado en el Antiguo Testamento para expresar la relación entre Dios y su pueblo. De pacto y en el Nuevo Testamento entre Cristo y la Iglesia. Ningún esfuerzo por mantenerse al día, por adaptarse a los movimientos sociales modernos, ni a los cultos a la personalidad, nos autoriza a invertir este orden. Tremendas verdades celestiales se exponen en la sujeción de la esposa a su esposo y el uso de esta metáfora en la Biblia no puede ser accidental.